Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han doblido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris con sabor a mar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza Que yo la quiero con todo el alma 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 Y veo tu silueta en el largo camino Que yo la quiero con todo el alma Que yo la quiero con todo el alma Cuanto, 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 cuanto yo te amo Tira, 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 tira ¡Suscríbete al canal!